La buena noticia a media sesión de este martes es que el IBEX 35 cotiza con subidas después de abrir en negativo, suma ahora un 0,45% arriba y supera de nuevo el nivel que perdió ayer de los 10.200 puntos. Se apoya para subir especialmente en Santander que registra una revalorización de más del 1% pero también en otros valores como Sabadell o Siemens Gamesa que rebota después de las últimas caídas. Pero si tenemos que hablar hoy de un nombre propio ese es sin ninguna duda OHL que sube dentro del mercado continuo nada menos que un 40% tras confirmar ayer por la noche la venta de su filial de concesiones a un precio 2.775 millones de euros por encima de lo esperado por los analistas. Los expertos han valorado esta mañana muy positivamente esta venta y desde luego el mercado también lo está haciendo una venta que elimina la deuda de OHL y le deja en una situación muy favorable según los analistas. Eso sí también advierten de que OHL está vendiendo su principal motor de crecimiento la filial de concesiones pero en todo caso ya les decimos valoran muy bien ese precio que ha alcanzado con el fondo australiano al cual ha vendido esta filial. Tenemos que hablar también de la temporada de resultados que ha comenzado en España con Enagás que ha publicado hoy una mejora del beneficio hasta septiembre del 18% eso sí. Las cuentas de Enagás están distorsionadas por la consolidación de la chilena GNL Quintero. Sin esta consolidación el beneficio hubiera subido sólo un 1,6% a lo largo de la semana. En España publicarán resultado Mediaset, a 3,5% o Prisa y la semana que viene habrá avalancha de resultados de los bancos en España muy pendientes de estas cuentas del tercer trimestre sobre las cuales va a sobrevolar el fantasma de la crisis catalana sobre todo sobre aquellas empresas catalanas especialmente sobre Sabadell y CaixaBank. Vamos a ver qué es lo que ocurre con las cifras de estos bancos. Por cierto que CaixaBank ha comunicado hoy que va a presentar sus cuentas en Valencia tras el cambio de su sede social. Y la crisis catalana continúa centrando la atención de los inversores cuando se trata de mirar el mercado español. Las últimas noticias pasan por las detenciones del presidente de Omnium y del presidente de ANC. El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha publicado un tuit en inglés señalando que en España vuelve a haber presos políticos. En cualquier caso tiene hasta el jueves a las 10 de la mañana para responder al gobierno. Si persiste en su idea de la independencia de Cataluña entonces el Ejecutivo activará el artículo 155. Y hoy ha habido múltiples datos macroeconómicos destacados. La inflación en la zona euro que ha quedado por debajo del objetivo del BCE en el 1,5%. La inflación en Reino Unido que ha subido un 3% y se sitúa en niveles no vistos desde abril del 2012. Y también la confianza de los inversores alemanes que mejora hasta el 17,6% pero que se ha situado muy por debajo de las expectativas.